bienvenidos chicos hasta un nuevo capítulo de la que podemos llamar las entrevistas del doblaje y hoy tenemos invitada el día de hoy le damos la bienvenida a la actriz de doblaje venezolana karina parra cómo estás el día de hoy y con frío ok cuéntanos si me logran ver no sé si se ve o me escuchan bien si todos los escuchamos hasta bien y me ven tenía la cámara apagada para eso sí sí porque no veo nada aquí ahí sí te vimos sí muy bien bueno bueno cuéntanos qué año iniciaste en el doblaje en el 2000 finales del 2005 cómo ha estado con la familia bien aunque ahorita no aunque ahorita estoy sola ahorita no estoy con la familia y tienes mascotas una perrita que tiene ocho años se llama chiquita y cómo se llama chiquita ah ok y tienes algún gato o solo tienes perrito una perrita nada más chiquita ah ok y tienes hijos no ok sí 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 son una perruna bueno ok bueno hay muchas preguntas en la cajita de instagram y es la primera y dice así cuál fue tu primer personaje sí no me y me escuchan si se escuchamos sí sí es bebé jaguar en google Diego. Ya. Y es tu personaje, ¿verdad? ¿Cómo? Es tu personaje favorito, ¿verdad? No. El favorito, no. Ok. Bueno, vamos con la segunda pregunta y dice así. ¿Cómo hiciste casting para el bebé jaguar de go, Diego, go? Bueno, este, una de las cosas que estaban buscando para ese entonces, hicieron casting. Ok. ¿Participaste a algunos actores que he interpretado? ¿Cómo? ¿Participaste a algunos actores que interpretaron sobre la serie? No entiendo tu pregunta. Espérate. Vuelveme la pregunta. Bueno. ¿Cuál fue tu... ¿A qué actores te interpretaron sobre la serie go, Diego, go? ¿A qué actores he interpretado? Uh-huh. No sabría decirte porque nada más en Go, Diego, go, go, es que yo recuerda que llegué a hacer nada más a bebé jaguar y una que otra cosita así distinta, pero no, no la recuerdo. Bueno. Porque como son de personaje. Sí. Sí. Los personajes de Go, Diego, go, son de parte del doblaje venezolana y los otros son de parte del doblaje mexicano. Ajá. Sí. Me pregunta si conoce, que si conozco algún... Ok. Bueno. la tercera pregunta es ¿te gusta doblar a Dougie de los disfraces de Dougie? sí pareció una serie bonita relativamente bonita ok bueno a niños pequeños pero sí sí me gusta interpretarlo sí los programas de Disney de Nick Jr. que era mi chiquitito era mi favorita desde que yo era chico a los ocho años sí bueno vamos con la con la cuarta y dice ¿cuál es tu primer personaje animado? animado bueno yo creo que fue el Bebe Howard también sí bueno ok la quinta y dice así para ti ¿cuál fue el doblaje más difícil? más difícil bueno hasta ahora no he tenido uno así que se enmaga súper mega difícil no y como he grabado tantas cosas no no recuerdo uno que sea muy difícil haya sido muy difícil de ok bueno vamos con la otra pregunta y dice así ¿cuál es tu serie o película favorita? ¿y qué? ¿me la puedes repetir? la pregunta sí ¿cuál es tu serie o película favorita? la que te gusta repítemelo ¿cuál es tu serie o película favorita? la que más te gusta ¿cuál es mi película favorita? ajá sí bueno y de película la única que me viene ahorita en la mente así de la película vieja me gusta Titanic y ¿cuál es la otra? ¿cuál es la otra? ¿cuál es la otra? ok bueno el exorcio de terror el exorcio sí sí pero la vieja la vieja bueno aquí va la otra pregunta y dice así ¿te gusta doblar a Sweetie Bill? sí me gusta doblarla sí 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 me gusta sí 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 es la es el de los personajes que te gustaría doblar ok sí sí vamos con la otra pregunta y dice así hola Karina Parra quiero hacerte una pregunta ¿qué película de Disney Pixar o de DreamWorks favorito? sí escuchas bien ¿verdad Karina? ¿me escuchas bien? a ver sí sí te escucho ahorita sí ahora sí bueno la pregunta es hola Karina Parra quiero hacerte una pregunta ¿qué película de Disney Pixar o de DreamWorks favorito? eh de Pixar este si no me equivoco no sé si es de Pixar o no pero creo que sí es la de sí una película de una una aventura de altura esa 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 misma ok bueno vamos con la siguiente pregunta ¿cómo te sientes a doblar de Badger? y me puedes mandar un saludo con la voz de Badger ¿cómo? ¿cuál cuál serie es esa? Badger ¿sí? Badger oye no me me disculpe mucho pero no me acuerdo cuál es esa serie no la recuerdo ok bueno la siguiente pregunta es ¿qué comida te gusta más? me gusta la paella ¿ya? la paella este no tengo ninguna en realidad ninguna favorita pero ahorita me vino a la mente esa que sí me gusta de 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 que tenga alguna súper favorita no ok bueno la otra pregunta dice así ¿qué comida no te gusta? el liga ¿ya? bueno mi mi comida no me gusta son los brócolis que son las ensaladas sí son las ensaladas ah ok yo creo sí ok vamos con la última pregunta y dice así ¿qué Latinoamérica te gusta viajar? ¿qué Latinoamérica me gusta viajar? sí o qué país de Latinoamérica me gustaría viajar? sí y quizás a Perú y a y a Colombia sí bueno yo me gustaría viajar por toda Latinoamérica yo viajaría yo viajaría por México de Uruguay Argentina todo sí ese es mi sí yo creo que en general a a a todos los países todos tienen algo algo especial sí bueno el que me inviten sí bueno ahora vamos a pasar a los tres los tres niveles que vamos a jugar las trabalenguas ¿estás listo para las trabalenguas? eh vamos a ver ajá muy bien ¿qué eliges? fácil o difícil fácil muy bien son las diez trabalenguas que vamos a jugar y dice así sol solecito caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la semana ahora repite ¿cómo es? sol solecito caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la semana sol solecito caliéntame un poquito por hoy por mañana por toda la semana muy bien perfecto ahora vamos con la segunda acuéstale cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta vais a cuesta vuelve a repetir ok acuéstale cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta vais a cuesta acuéstale le cuesta subir la cuesta y en medio de la cuesta se cuesta la cuesta muy bien perfecto ahora vamos con la tercera gallo y grillo grita y goza grita y goza gallo y grillo grillo repítemelo ok gallo y grillo grita y goza gritan y gozan gallo y grillo grito y grilla no me perdí me perdí gato y grillo gato y grillo gritan goza goza grito y grillo algo así muy bien perfecto ok ahora vamos con la cuarta cerezas comí cerezas ené tantas cerezas comí que me enserece repítemelo de nuevo ok cerezas comí cerezas ené tantas cerezas comí que me enserece cerezas comí no cerezas cené cerezas comí tantas cerezas comí que tanto me enserece muy bien ok ahora vamos con la quinta nueve naves espaciales muy nuevas espaciales volaban despacio por el espacio nueve más ajá nueve naves espaciales no no me perdí me rindo ok me perdí vamos con la sexta el ajo pico a la col la col pico al ajo ajo col calacol calacol col ajo me perdí de nuevo perdí te lo repito otra vez si repíteme ok el ajo pico al ajo la col pico al ajo ajo col calacol calacol col ajo el ajo pico al alcohol y el alcohol pico al ajo no perdí perdí en serio disculpa ok vamos con la séptima y dice así antes de ayunar desayuno un huevo frito y un zumo ayunado en el ayuno como me llena mi desayuno repítemelo ok antes de ayunar desayuno un huevo frito y un zumo ayunado en el ayuno como me llena mi desayuno antes de desayuno antes de desayunar como un huevo y un zumo otra vez de nuevo ok vamos con la octava Pedro Pablo pintó portugués pinta pequeños paisajes para poder pasar por París Pedro Pablo pinta portugués para pasar por París o algo así muy bien me falta bueno vamos con la novena y dice así tres grandes cifres dragones tragantan trigo y se atragantan tres grandes cifres dragones 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 tragan trigo y se atragantan y se atragantan muy bien tragan trigo y se atragantan muy bien vamos con la última trabalengua y dice así pancha plancha con cuatro planchas con cuantas planchas plancha pancha pancha plancha con cuatro planchas cuantas con cuantas planchas plancha plancha muy bien perfecto ahora vamos con el segundo nivel que son las adivinanzas ¿estás lista? sí ok vamos a hacer los mismos diez adivinanzas y dice así oro parece plata no es abre la cortina y verás lo que es oro y no parece plata abro la cortina y veré que es ¿de luna? ¿de luna? ¿de luna? ¿de luna? ¿de luna? ¿de luna? mi ritmo eran los plátanos plátanos no sé ¿qué era? los plátanos plátanos muy bien hecho Alan muy bien hecho Alan te felicito ahora vamos con la segunda pequeña como un ratón y cuida la casa como un león pequeño como un ratón y cuida la casa como un león la cerradura no sé dije la cerradura pero no sé eran las llaves las llaves tenía algo que ver muy bien ok vamos con la tercera con su largo cuello pasea muy feliz solo si fueras mosquito le verías la nariz ¿qué es? la verdad que no lo sé me rindo la jirafa jirafa ok sí era la jirafa muy bien vamos con la cuarta agrio es un sabor bastante dura o su piel y si lo quieres tomar tendrás que estrujarlo bien ¿el limón? muy bien era limón perfecto muy bien ahora vamos con la quinta y dice así tengo agujas y no sé coser tengo números y no sé leer tiene agujo no sabe coser tiene número no sabe leer no sé el reloj el reloj ok muy bien ahora vamos con la quinta dos pinzas tengo hacia atrás camino en el agua vivo en el mar o en el río vuelve para repetir ok dos pinzas tengo hacia atrás camino en el agua vivo en el mar o en el río dos pinzas tengo hacia atrás también para ponerse ahí no se me ocurre nada el cangrejo como le decía el cangrejo como lo dice Kevin Pereira bien hecho Kevin ahora vamos con la sexta la anda la bebeza la cereza ¿qué fruta es esa? vuelve a repetir ok la anda la bebeza la cereza ¿qué fruta es esa? la bebeza la anda la bebeza la cereza digo creo era la cereza muy bien hecho Alan Andrés y Isabela muy bien vamos con la séptima ¿cera la cereza? sí cuando lleve y sale sol todos los colores tengo yo escúchate ok ¿te lo repito? repíteme ok cuando lleve y sale sol todos los colores tengo yo bien Karina muy bien muy bien hecho todos ahora vamos con la octava ¿qué es? ¿qué es? el tamaño de una nuez que sube la cuesta y no tiene pies que sube la cuesta y no tiene pies ya buena tarde buzón no la serpiente era caracol 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 bien hecho Kevin ahora vamos con la novena te doy mi leche y mi lana para hablar digo ve si no adivinas mi nombre yo nunca te lo diré volver a repetir ok te doy mi leche y mi lana para hablar digo ve si no adivinas mi nombre yo nunca te lo diré la cabra la oveja bien oveja muy bien bien hecho todos ahora vamos con la última adivinanza y dice así tiene patas y bigotes para cazar se da mañas araña y no es araña ¿tiene qué? tiene patas y bigotes para cazar se da maña araña y no es araña lo era el gato era el gato sí muy bien perfecto ahora vamos por el el último el último nivel que se llama el juego de basta ¿estás lista para jugar ¿estás lista para jugar al juego de basta? ¿cómo es? tú vas a decir A yo le digo basta y tú eliges una letra ¿listo? ok comencemos yo digo A sí ok A basta D D muy bien ahora nombre con D David apellido con D Domínguez país con D Dinamarca cosa con D dedo animal o ave con D dinosaurio muy bien bien hecho Alan color con D color con D eh dorado muy bien bien hecho Isabela ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos ok hago lo mismo hago lo mismo que A A basta B B muy bien ahora nombre con B eh Bella apellido con B pastos país con B Bolivia cosa con B eh bate fruta con B eh banana animal o ave con B Burro muy bien bien hecho a los tres y a ti también Juan color con B olor olor ya te digo me quedé super pegada ya tiene que ser blanco eh bueno blanco si muy bien beige beige ya me acordé beige muy bien bien hecho a a ustedes ahora pasemos a elegir la otra letra y comencemos ah basta a ver a ver vuelve vuelvelo a hacer bueno creo que se 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 no la no la hemos hecho no se tiene que ser cualquier letra la se muy bien ahora nombre con c carmen apellido con c colón muy bien país con c eh país con c canada muy bien color con c carne cosa con c eh callo animal o ave con c animal o ave con c caballo muy bien fruta con c hambur muy bien ahora pasemos a elegir la otra letra y comencemos ok ah basta hay que repetirla de nuevo porque ya ya las dije ok ah basta ah no muy bien perfecto ahora nombre con a ana apellido con a alonso muy bien país con a muy bien fruta con a anon muy bien cosa con a ala animal o ave con a ardilla muy bien color con a amarilla muy bien muy bien ahora pasemos a elegir la otra letra y comencemos a basta f muy bien ahora nombre con f cedro apellido con f fernández país con f francia muy bien bien hechos los tres cosa con f francia muy bien fruta con f francia 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 Tiene que ser fresa o frambuesa. ¿Soy yo o Karina se trabó? Chicos, mientras esperamos a que Karina se conecte porque se trabó y tiene que esperar. Chicos, mientras esperamos a que Karina se conecte y hay de unos polinesios. Gracias. 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 ¿Ahora sí, Karina, me escuchas? ¿Ahora sí me escuchas? Sí, si te escuchas. Muy bien. Ahora continuamos. ¿Fruta con F? Fresas. Muy bien. Bien hecho Juan. ¿Animal o ave con F? Animal o ave con F. poca muy bien color con F muy bien ahora pasemos a elegir la otra letra y comencemos basta voy a repetir la letra ok lo repetimos de nuevo porque estoy repitiendo la letra muy bien basta otra ok cualquier letra que elijas como cualquier letra elijas la J muy bien ahora nombre con J Jaime apellido con J jimenez país con J jamaica muy bien cosa con J cosa con J jamaica jamaica jarra muy bien jarra muy bien fruta con J fruta con J fruta con J jimenez y cama muy bien bien hecho alan tú también isabela animal o ave con jota y rafa muy bien color con jota olor así color jazmín muy bien perfecto ahora pasamos a elegir la otra letra y comencemos basta él muy bien ahora nombre con él laura apellido con él lópez país con él lópez y yo con él en lópez muy bien cosa con él lópez lápiz muy bien animal o ave con l qué sé quién se los trapo me escuchas carina nos esperamos a que carina se escucha para conectar qué tal ustedes entonces que carina esperamos a que se reactive el audio para ahora sí carina me escuchas me escuchas sí sí te escucho muy bien ahora animal o ave con l lapa muy bien color con l lila muy bien ahora pasemos a elegir la otra letra y comencemos a basta s muy bien ahora nombre con s s sandra apellido con s n 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 ¿Cosa con S? Sol. Muy bien. Es que no es una cosa, pero se va a correr en el momento. Ahora, ¿fruta con S? Sandía. Muy bien. Bien hecho, Isabela. Tú también, Alan. Animal, ave con S. Sapo. Muy bien. Color con S. Color. Sepia. Muy bien. Muy bien hecho, Franco. Ahora, vamos a hacer los dos últimos letras que eliges y comencemos. ¿Listo? Las dos últimas letras que eliges. Sí. ¿La G? Recuerda, tienes que decir A. A. Ok. A. Basta. Basta. M. Muy bien. Ahora, nombre con N. M, ¿no? M, ¿no? Sí, N. M, M. 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 M, A. Ah, sí, ya. Nombre con, nombre con M. María. Muy bien. Apellido con M. Martínez. Muy bien. País con M. Marruecos. No, se me dijo. Martínez. Martínez. Tiene que ser México. Bueno, México, por lo más rápido. Muy bien. Ahora, fruta con M. Fruta con M. Mango. Muy bien. Cosa con M. Eh... Machete. Muy bien. Animal o ave con M. Mapurite. Muy bien. Color con M. Color con M. Sí. Marrón. Muy bien. Ahora, pasemos a la última letra que eliges y comencemos. Eh... O. Recuerda, tienes que decir A. A. Muy bien. Basta. R. O. O. R, R. R. Muy bien. Ya. Ajá. Ahora, nombre con R. Ramón. Apellido con R. Rodríguez. País con R. R. Rusia. Muy bien. Bien hecha ustedes. ¿Tienes bien? Cosa con R. Eh... rama muy bien Leandro fruta con R fruta con R repollo no pues no es una fruta si no si no tiene remolacha muy bien remolacha muy bien ahora animal OV con R animal OV con R ratón muy bien y por último color con R rosa muy bien felicidades ya pasaste a los tres niveles obtuviste 700 puntos muy bien ahora es momento de las preguntas de los fans porque ya todos levantaron sus manitos desde ese momento y bueno vamos al primer que vamos con Leandro Leandro te vimos hola Karina Parra hola Leandro cómo estás cuéntame bien cómo estás cómo estás en tu casa todo bien con frío con algo de frío pero todo bien bueno quiero decirte una pregunta en qué año empezaste el doblaje en el 2005 ok bueno y bueno antes de finalizar espera que lo voy a escribir en el chat porque si no va a ser muy rápido así que espera que lo voy a escribir en el chat no está el chat aquí aquí está el chat voy a poner uy espera que lo voy a escribir en el chat ok a ver cómo era cómo era aquí está bueno aquí dice le mandaría su salud a mis dos hermanas que son Marina Belén y Leandro con la voz de Stick de Sonny Bull ok Marina y cómo es cómo es la el otro nombre Marina Belén y Leandro sí Belén y Leandro hola Marina Belén hola hola Leandro hola Leandro hola Leandro hola Leandro hola Leandro ¿cómo andan? ¿qué están haciendo? ¿están jugando a las escondidas? porque yo no veo a Belén ni a Marina Es marina, ¿no? Sí No la veo Espero que se te esté pasando muy bien Les mando un lindo saludo De parte de La Tejona Muchas gracias por el saludo Y voy a sacar una foto Antes de finalizar Bueno Muy bien Ah, y una cosa Antes de sacar la captura Diego, al final le puedes decir Las redes sociales de Karina Parra Al final Sí Ok, Karina Parra, no digas Las redes sociales Deja que Diego la diga al final Ah, ok Bueno, espera que me saco La fotito Espera que tengo muchas cosas aquí que me molestan A ver Espera que voy a Sacar bien la foto Vamos a sacarnos bien la foto Aquí va 3, 2, 1 Va No, para, no salió bien Espera, espera, espera No salió bien porque se me trabó Bueno, aquí va Bueno, dale Aquí va 3, 2, 1 Va Espera, otra vez Un intento más Aquí va Aquí va Listo Parece que ya salió bien Bueno Bueno, señorita Karina Parra Cuídese mucho Y que la pandemia No la contagie a usted Y seguí en tu doblaje Para este 2021 Así estaré orgulloso de ti Así te mando saludos Y abrazos Y besos desde Argentina Muchas gracias, Leandro Un abrazo Bueno, saludos Saludos hasta Venezuela Ah, gracias ¿Sos de Venezuela, cierto? Sí Ah, ok Bueno, yo soy de Argentina Bueno, un saludo Un saludo hasta Venezuela Gracias Bueno Adiós Cuídese mucho Igualmente Cuídete Tú también Gracias, Leandro Por la pregunta Y bueno, vamos con La segunda persona Vamos con Kevin Pereira Kevin, te oímos Hola, Karina Hola, Kevin ¿Cómo estás? Bien Bueno Me podrías mandar Un saludo para mí Y a Luis Arturo Santabal Con la voz de Lince Y este Especialismo Para ti ¿Y quién más? Luis Arturo Santabal Luis Arturo Santabal Ok Hola, Kevin Hola, Luis Me están viendo mucho Por entrar Del drama Pero Quiero que sepan Que ya yo tengo novio Y Es Tyler Y yo lo amo Así que Yo les mando Un simple saludo Y un beso Nadama Porque no me permite Más nada ¿De acuerdo? Ah, sí El de Sticks De Sonic Boom Ok Es Luis Y Kevin, ¿no? Sí Soy Sticks La Tejona Hola, Kevin Hola, Lina Espero que estén Pasándola muy bien Y bueno Recuerden Reciclar Mucho Y guardar basura Porque a mí Me encanta La basura Así que Cuando vayamos A cenar Acuérdense De tener Mucha basura Bueno Gracias Saludos Desde Colombia Saludos Un fuerte abrazo Luis Kevin De Colombia Bueno Es que Luis Arturo Es de Chile ¿Y Bueno Gracias Gracias Kevin Por la pregunta Y bueno Ahora vamos A pasar Con Iván Carrasa Iván Teimos Hola 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 Iván ¿Cómo estás? Un placer Hola Es un placer Conocerlo Porque yo Soy uno de los alumnos De Naloc De México Incluyendo los de Uno de los alumnos De Leisha Medina Que me está enseñándome Doblaje musical Y el de Luis Carreño Bueno Luis Cañaño Una vez Asistí De Luis Carreño Sí, sí, sí De Leisha Medina De doblaje musical Con otros de mis compañeros Bueno, pues Estoy un estudiante De Naloc Como ya le dije Estudiante de doblaje De México Bueno, pues Es que yo no sabía Que usted es la voz De La de Dizzy De La Ciudad Marciana La ¿Cómo se llama? La La Personaje de Sonic La Usando ese tipo De razonadores Y esa clase de cosas De habilidades Que Las herramientas Que usan la boca Para doblar un personaje Bueno, pues ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sí, sí No, no, no Pero ¿Cómo? Cuando ya es un actor De doblaje Ya es tu estudiante ¿Cómo? Yo Yo quise hacer Mis compañeros Lograron hacer Sus carreras De hacer un actor De doblaje En una serie Bueno, pues Lo cual yo desearía ¿Cómo voy a asistir A algunos de Por ejemplo Webinars Y eso ¿Cómo puedo hacer Todo eso? Asistir a Bueno, debería Estar pendiente De las redes sociales Y ver Si ellos tienen Eso activo Aunque yo no lo hago No suelo hacer eso Más bien estoy Activándome Con las redes sociales Porque las tengo muertas Activándome Entre comillas Porque no he puesto Nada nuevo Pero sí Aceptando las entrevistas Porque no Así nunca suelo Hacer entrevistas Bueno Y tercera Entrevista Como tal Pero Este Puedes estar activo Viendo Las redes sociales En caso De que yo sepa Algo Lo Lo publicaría Bueno Ojalá Y bueno Pues Bueno Bueno Pues Muchas gracias Y es un poder Y me alegra Poder conocerla En virtual Y conocer cara a cara Porque Y espero ser un gran actor Doblaje Como Como usted Incluyendo Luis Carraño Incluyendo los Los actores Que Doblaron Sus voces De DC Bueno 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 Es como un arte Bueno Bueno Podrías mandar un saludo Con la voz de La señorita Marciana De La La de la Liga De la justicia Bueno Pues Y también Con la Con la Personaje De Sonic Boom También Sticks Y con La voz de Megan Sería Hola Soy Megan Hola Iván Espero que estés Muy bien Y puedas Lograr Defender Al mundo De esta Pandemia Porque creo Que nadie Nos va Salvar Quien sabe Puede que Tu si A ver A ver Sticks Hola Iván Estoy Contenta De verte El día De hoy Espero Que Así Así como Megan Te dijo Que salvaras El mundo Te lo Puedes Salvar Al menos Recoletando Mucha basura Para que yo Coma Así que Pórtate bien Y siguen Los consejos De la Megan Muchísimas Muchísimas Gracias Iván Por la Pregunta Y bueno Ahora vamos A pasar Con Franco Carrillo Franco Teimos Y se me Escucha ¿Verdad? Hola Franco Si Si te Escucho Ya Bueno Ante Toda Muy buenas Tardes Señorita Karina Parra Es un honor Poder Conocerla Por este Medio Por esta Por esta Entrevista De Zoom Gracias Aquí al Anfitrión Diego Por hacer Lo posible La entrevista Y bueno Para empezar Mi pregunta Usted ha tenido Participación En algunos Audiolibros Y de ser Así ¿No podría Decir Cuáles Para ir Buscando Los títulos? Un placer Franco Este Lamentándolo Mucho No he tenido Participación En audiolibros Todavía Este En caso De De tener Alguna Te estaría Avisando Pero hasta Ahora no he He hecho Ninguna Este Más que Todo He tenido Participación En telenovelas En series De televisión Y Películas Pero no Hasta ahora No me No me ha llegado La oportunidad De un audiolibro Ah Vale Está bien Segunda Pregunta En las escenas De doblaje Cuando Vemos que hay Este Donde varios Hablan a la vez Por ejemplo En escenas De discusiones O cuando Están en supermercados Y hablan varios ¿Cómo logra Concentrarse En las líneas Del personaje Que le Le toca Hablar? Porque vemos Que a veces No enfocan Muy bien La cara Y tienen Que hablar ¿Cómo logran En ese tipo De escenas? Depende Depende del personaje Si es un personaje Principal Este Normalmente Nada más Se enfoca En grabar El principal Pero si son Este Y Públicos Como quien dice Figurantes Este Dependiendo Casi nunca Casi nunca Están pendientes Al menos Que sea Este Que esté Como quien dice En primera En Primera cámara Como que esté Muy presente Ese personaje Figurante Como para Para Hacerlo No se grabaría Con varias personas Sino Uno Este Te enfocas Nada más De grabarlo Tú solo Sin tener A las otras personas Ay ya Muchas gracias Por la aclaración Al respecto Y Tercera Pregunta A los actores De doblaje También les permiten Hacer modificaciones Pequeñas En los diálogos Porque O Así tal cual Lo tienen que grabar Y Depende Del Cliente Y también Depende De la escena Si tiene que estar En sincro Y Uno ve Que la Palabra Que toca Decir No cuadra Con Con Los labios Del personaje Si hay que Cambiarlo Si se Debería Claro Para que encaje Perfectamente Porque si no Me imagino No hay sincro Y se pierde Todo Y no La verdad Se vería Muy mal Si o si no Para ajustar Tendrían que acelerar Un poco más El ritmo De De las palabras Bueno Y bueno Para finalizar Mi participación Yo a usted La admiro mucho Más la reconozco Por el personaje De Steline Bradley En la serie Del alquimista de acero Fullmetal alquimista De hecho Acá en Perú Se transmitió También Hace poco En el canal De Swilax Televisión Y en verdad Si Nosotros justo En pandemia También habíamos visto La serie Así que nos ha tocado Ver doble Pero hace años También lo vi Sería como Tres veces Que veo la serie En verdad Me encantó mucho El doblaje Cómo quedó perfecto Y cómo nos encariñamos Con cada uno De los personajes Que iban apareciendo Y lo que Sí Me da mucho gusto Y poder conocerla A usted Por este medio En verdad Me llena De mucha alegría Porque sé Que hace un gran trabajo Y le ponen Todo el cariño Y sentimiento Y emociones A los personajes Que graban E interpretan En verdad Es admirable La profesión que hace Y quería pedirle Si fuera posible Un saludo De este personaje Selene Bradley De hecho Había preparado Algunas líneas No sé si logra Leer el chat Sí El chat Sí Lo logro leer Si quieres Coloca ¿Qué deseas Que te diga Con ese personaje? Ajá Ahí lo puse En las líneas Hola Modesta Gisela Soy Selene Uy Vuelvelo a colocarse Se va muy rápido A ver Le volví a mandar ¿Quieren jugar conmigo? No pueden rechazar Mi invitación Porque si no Me quejas Ok Ese niñito Que tenía Hola Modesta Vuelvelo a colocar No sé por qué Desaparece Tan rápido Ya Ahí lo volví a poner A ver ¿Quieren jugar? Hola Déjame ver Si Si por casualidad Puedo lograr ver el chat Sin Sin que A ver Sin que se desaparezca A ver Se silenció ¿Ahora me escuchan? Sí Ahora sí Ahora sí Ajá Porque me tuve que meter En el chat Como tal Ya A ver Hola Modesta Gisela y Franco Soy Selene Bradley ¿Quieren jugar conmigo? No pueden rechazar Mi invitación Porque si no Me quejaré con mi padre Y no la pasará Muy bien Recuerden que somos Siete homúnculos Y yo soy uno de ellos Mi verdadera identidad Es Orgullo Yo soy Karina Parra Y quiero agradecerles Por ver la serie de Anime El alquimista De acero Saludos hasta Perú Y espero que allá Y espero que ya puedan Encontrar la piedra Filosofal Guau En verdad Maravilloso Muchas gracias Por complacerme En esta petición Esta serie me encantó Muchísimo Y en verdad Felicidades por su trabajo Y espero escucharle En futuros proyectos En verdad Mil bendiciones Hasta allá Un fuerte abrazo Virtual Desde Perú Un abrazo Muy amable Ahora sí Para pasar a la siguiente Person Gracias Ok Gracias Franco Por la pregunta Y bueno Ahora vamos Con Alan Yair De México Te hay más Alan Que va a escribir Por el chat Ok A ver si Bueno aquí dice Hola Espero que se encuentre Muy bien Y mi pregunta es Que si Ha tenido la oportunidad De participar O conocer Actores de doblaje Para finalizar Si no fuera Mucha molestia Me podrían mandar Un saludo De felicitación Como Beber Jaguar Ya que pronto Será mi cumpleaños Yo que sí Escuchando a ese Increíble personaje Ay Karina El micrófono A ver ¿Quién pide A Beber Jaguar? De Alan Yair De México Araña Alan Yair De México Alan Ok Alan Air De México Alan Yair De México Ese Ese es el nombre Hola Alan Alan soy yo Bebé Jaguar Yo sé que Estás ansioso Por Descubrir Y tener Muchas aventuras Te recomiendo Que Ayudes a Diego Porque estoy Muy perdido Y necesito Que me rescaten Y te mando Un fuerte abrazo Amigo Gracias Alan Por la pregunta Y bueno Ahora vamos Con Clauren Y te oímos Clauren Y Hola Karina ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien Mi gusto ¿Cómo te llegó el personaje de Sticks? ¿De Sticks? Bueno Este personaje Pensaron en mí Cuando lo escucharon Pero en particular Lo escuchó Jorge Bringas Que sigue mucho la serie Porque él es fanático De esa serie Y Creo que hasta De los videojuegos Y todo De Sonic Y Cuando Vio el El personaje de Sticks Él Me sugirió Como para el casting Para la persona Que hacía el casting Me hicieron la prueba Y quedé ¿Qué? 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 ¿Cuál es tu capítulo Favorito De 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 Rosita Fezita No tengo Capítulo favorito De esa serie De hecho no me acuerdo Sinceramente De Así no me acuerdo Sí sé que tuve Participación Pero no recuerdo No tengo Ningún capítulo Así en especial De De esa serie Me puedes saludarme Por la voz Bueno Yo quiero dos voces Este La voz de De Ubita Dulce Y Y Sticks La de Ubita Dulce No me la recuerdo Muy bien O sea Si Puedo hacerla A lo mejor Pero no La verdad es que Voy a hacer El intento De De hacer alguna Pero no sé Si voy a hablar Con ella No recuerdo Si es Hola Clauren ¿Cómo estás? Eh Te hablo Ubita Dulce Pero no sé Si soy yo Así que Te la bebo De sticks De sticks Sería algo así Como Eh Hola Hola Claudens Espero que estés bien Ya he saludado Un montón de gente Ahora faltas tú Eh Espero que Te guste mi saludo Y Que la pases Muy bien En tu día Sí 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 La lucha Gracias Karina Te quiero De nada Clauren Bye Cuídete mucho Eh Gracias Gracias Clauren Y por la pregunta Y bueno Ahora vamos Con Andrés Araya De Chile Bueno Hola Karina Mi eh Mi pregunta De cómo te sientes Al doblar Stitch Y me puedes mandar Un saludo Con la voz De Stitch Eh Cómo me siento Al doblar Stitch Eh Bien De hecho Es uno de mis personajes Favoritos Este Me parece que es Muy gracioso Eh Es Creo que es uno De los pocos Personajes Animados Que he disfrutado Todas las he disfrutado Pero ese En especial Este Un saludo Como Stitch Eh Tu nombre es Andrés ¿No? Sí Andrés Ok Hola Andrés ¿Qué andas haciendo? Les dijeron que Eras inteligente Que eras muy inteligente En la escuela Eh Yo espero que así sea Porque Tus papás Entonces Te van a echar Una buena Reprenda Así que Mejor Es que seas El mejor De la escuela Y No lo es Bueno Te unes al equipo De los malos Gracias Karina Gracias Karina Un abrazo Virtual De Chile De nada Andrés Cuídate mucho Un abrazo También Gracias Andrés Por la pregunta Y bueno Ahora vamos Con Santiago Rivera Santiago Te oímos Hola Karina ¿Cómo estás? Usted Es la voz De De Sweetie Belle En Mario El Pony Pony Live Que 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 Voy a contar Que Sweetie Belle Orinamente Lo Lo Dobraba Primero Lo Dobraba A Shri Tine Pero a partir De la temporada Cuatro Lo logró Leila Rangel Pero después De Después De que Se estrenó El último Capítulo Ella estuvo Presente Hasta que Cuando se Anunció Pony Live Entonces Lo que hizo Que Que ordinariamente Cuando El capítulo Donde salía Un capítulo Donde salía Las Crusaders La que Iba a interpretar Iba a ser No sé Si era Leila Rangel Quizás Pero al final Después De todo Tiempo Fuiste tú Cómo escogiste Para hacer La voz De Sweet In Pony Live Aparte De eso Tu eres La voz De también Fred La Guagua Del libro Expertos Nuestro Mundo Que también Estábamos Estabando Una segunda Temporada Y es un Personaje Segundario De Esta Serie Apareció En un Cortoco De Ese De Donde Aparece Con Los Donde Aparece Ella Entrenando Donde Y Y eso Y Qué bueno Que esa Serie Pronto Volverá Y aparte De eso Tú eres La voz Oficial De Lubiño Del Lodo Marino Porque Porque Usted Interpretaste a Lubiño A pesar De que Serán Puras Canciones Que la Pasaron En el Canal Sumo Usted Hiciste Esa Voz Si Recuerdas Esa Canción Que Dice Cantar Lubiño Haciendo Que Vamos Vamos Con Las Palmas Vamos Vamos Con Los Pies Al Ritmo De Lubiño Si Así Es Como Es Y Ahora Gira Gira Con Todo Tu Corazón Abrazo A Tu Amigo Lubiño Es Es El Mejor Esa La Lubiño Me Recuerdo A Lubiño Pero No Es Como Una Foca Es Como Un Lobo Marino Si También Eres Bruno En Shoggington Por Oro En El Redoblaje En Netflix De La Serie Por Oro En El Pequeño Pingüino Y También Eso Sí En Sonic Boom Bebé Jaguar Bebé Jaguar En Go Diego Go Que Recordá Mi Facha Cuando Veía De Pequeño Estos Programas Que Es el Espino De Dora La Exploradora Proclamizado Por Diego Y Vivía Sus Aventuras Lo Compañé El Bebé Jaguar Te Saben Más Malos Personajes Que Yo Yo No Me Acuerdo Mucho De Mis Personajes Pero Este Muchas Gracias Por Por Recordarme Hubo Unas Que Me Dijiste Que No La Verdad Que No Me Acuerdo Cuáles Son Magnolia En George De La Selva A Magnolia Si Magnolia En George De La Selva Ya Me Acuerdo Y Primera Voz De De Seidy En Steven Universe Buni En Animales En Calzones También Jessica En Ey Ese es Mi Fantasma Y Que Bueno Que Como Se Interpretó Muchos Personajes También Yo Quería Estar En El Doblaje Porque Estoy Con La Actriz También De Leisha Medina La Voz De Universe De La Starfire En Los Zones Y Roxy Mácter En La Lir Respecto Que Que También Fuiste Parte De 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 La Serie Y Muchos Más Sí 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 Fui Todos Esos Personajes Pero De Muchos Muchos Que Nombraste No Me Acordaba Que Existían Estuve En Un Estuve En Un Micro Taller De Caricaturas Con Leisha En Un Ni Cepana Doblaje Con Leisha Y Un Taller De Doblaje Música Donde Aprendo A Cantar Estoy Aprendo A Cantar Y Eso Ah Qué Bueno Me Alegra Me Alegra Siempre Es Bueno Aprender Que Le Gano Un Salude ¿Quieres Un Saludo De Qué Personaje Bueno De Brett Y También Un Saludo De Lubinho Pero Y También Otro De Otro También Bebé Jaguar De 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 Luz De De Bebé Jaguar ¿Me Escuchas? A ver Santiago ¿Me Escuchas? Sí Espero Que Estés Bien Saluda A Diego Porque Ya Sabes Estoy Perdido En El Mapa Y No Sé Dónde Estoy Búscalo Lubinho No Me Acuerdo Cómo Era La Voz Lubinho Sinceramente No Sé Cómo Era La Voz De Pony Life De Pony Life Ese Ese Tiene Poco Tiempo Que Se Hizo Pero La Verdad Que No Me Acuerdo La Voz No No La Recuerdo Es Que Tenía Poca Participación Fruta ¿Sabes Que No es Una Fruta Sí No Escucho A ver ¿Cuál era el otro Que me pediste? El de El de Suribel Está aquí No No me acuerdo No recuerdo Cuál es esta Te la debo Te la debo Te la debo Pero no la recuerdo A ver Pídeme otra Otro personaje Espere Bruno De Shoggington Era algo así como Hola Santiago Espero que estés bien Vamos a una nueva aventura A donde tú quieras Y Dime ¿Qué vas a hacer? Gracias Santiago Por la pregunta Y bueno Ahora vamos con Ana Paula Requina De Venezuela Es mi turno Hola Ok Ok Hola 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 Karina Parra Me presenta Yo soy Ana Paula Requina Yo soy venezolana Como tú Hola Ana Paula Un placer ¿De dónde eres? Bueno Yo soy venezolana Yo vivo en San Cristóbal Vivo como una hora De la frontera con Colombia Próximamente una hora Ah eres de San Cristóbal Yo nací en Caracas Pero en 2010 Yo me mudé aquí Me gusta vivir aquí Ah que bueno Que bueno Que bueno Bueno Yo digo Me han dicho una vez De que tú eres la voz De Bebé Jaguar Diego Yo sé quién es Bebé Jaguar Yo veía mucho esa caricatura Chiquita Y el bebé Me gustaba el bebé Jaguar Como acompañaba a Diego Y lo ayudaba Me gustaba ese personaje Me caía bien ese personaje Qué bueno que te haya gustado Y qué hace la voz de Sticks El personaje que salía En Sonic Boom Pero también Que salía en un videojuego De Rio 2016 Y ya usaba ese personaje Pero bueno Pero bueno Tratando de Mario Sonic Bueno A mí me gusta más Mario Ah bueno Yo soy Team Mario De gustos Ajá Sí yo soy Como más Team Mario Y qué Pues exacto Te Ay Bueno No sé qué idioma Hablas Porque yo estoy Aprendiendo Yo voy a ser Español Inglés Pero yo estoy Aprendiendo Portugués Italiano En Japonés Ah Qué bien Bueno Te voy a mostrar Una creación mía Yo nada más Hablo español Y Y un poco Un poquito Nada más Entiendo un poquito De inglés Un poquito Pero no No lo hablo Ajá Te voy a presentar Una creación Que hice Te presento a Ditsy Ditsy Y quién es Ella es Ditsy Y que es un personaje Es que para Es que Creado por Sí Es creada por mí Es que Ditsy Se inspiró En un personaje Que salía En la Nintendo 64 Ah Ok Qué bien Así como En Dota Animaniacs Y Jesse Toy Story Ah Ok Sigue así Poco a poco Y Ditsy Es como No se parece A Sticks Tiene una persona Muy diferente Es como Es más humana Ella toca la guitarra Puede montar Enrede Hace su cuerpo Y rodar Es decir Que puede hacer Muchas cosas Y bueno Como Es la expresión Nuestro mundo Y por Netflix Te quería mostrar Esta figura Esta figura Yo la tenía Un pack de ocho personajes De la serie 2008 Me gustó ver la serie Con ellos Porque en personajes Como este conejo Eran parecidos A los que salían En la serie Ah Está bonito Sí Notoriamente Muy parecido Al de la caricatura Y quieres un saludo En particular Me enviamos un saludo Como uvita dulce De rosita fresita Bueno Mi gusto por la fruta Está más las ácidas Oh sí Este sentido De la líquido ácido Que te siente entre los dientes A mí me gusta Bueno De uvita De uvita No me acuerdo mucho De uvita dulce Que eran gemelas Que existe La vida real Existe una uva dulce Y una uva ácida De ahí se inspiraron Para crearlas Ah No sabía Se aprende algo nuevo Cada día Bueno Yo no sé Si esta es la voz Pero voy a escucharlo Bueno Te escucho Hola Hola Ana ¿Cómo estás? No sé Si soy uvita No sé ¿Tú puedes decirme? No sé Si soy uvita dulce O amarga No sé Ácida Bueno Eres uvita dulce Soy uvita dulce Pero no lo sé Todavía Porque no me acuerdo De mi voz Uvita dulce Espero que sea Y si no es Mala suerte Ese parece La de este Sí Pero Claro Yo Yo me Acuerdo De De cuál De como De De Yo Diego Claramente La pasapos Nickelodeon En Venezuela La tramitían Por como Como benedición En Venezuela Pero lamentablemente No la transmitieron más Ya sabes Por la situación Etcétera Y porque Exacto Y yo me acuerdo De que el personaje Stix aparecía En un videojuego El videojuego Del río 2016 Ah ok Totalmente yo usaba Yo usaba ese personaje Pero a veces Porque yo usaba Maza Como la princesa Ah ok Ok No sabía que salía En un juego Tiene un videojuego Tiene un videojuego Porque yo te Diría de De que aún lo tengo Pero Creo que no lo juego más Porque yo juego Como más Mario Ah ok Pero está bueno Bueno Igualito Me mandas un saludo Como bebé jaguar Me gustaría escuchar Esa voz de Zitaneo Hola Anita Uy No Este es Steve Hola Ana ¿Cómo estás? Ya sabes Estoy perdido Como siempre Y necesito Una brújula Y Una brújula No una bruja Y necesito Que te comuniques Contigo Y le digas Que estoy perdido Aquí en la selva Y No encuentro salida Que por favor Me ayudes ¿Sí? Y te mando Un gran abrazo Y Un Un fuerte Un grito De guerra Que no sé Cuál es Pero yo creo que Guau guau Ajá Acuerdo Ahí está Me alegra Fue un placer Anita Cuídate mucho Fue un placer El que está Gracias Ana Por la pregunta Y bueno Vamos con Esos dos últimos Que vamos con Juan Sebastián Camelo Juan te oímos Hola Hola Juan Hola la Selena Un placer Bien Una pregunta Una pregunta Para ti ¿Cuándo fue tu primer Personaje animado? Mi primer Personaje animado Bebé Jaguar ¿Para mi hermano Miguel Ángel? ¿La voz de Sticks? Este Uno Si no es Hola Miguel Ángel ¿Cómo estás? Espero que estés bien Y cuéntame ¿Dónde estás? Porque Hay que salvar al mundo Lo quieren destruir Y lo van a destruir Los alienígenas Si seguimos así Y los Y los Que están Construyendo Contra todos los países Así que por favor Ponte las pilas Y vamos a salvar al mundo Colombia ¿Cómo es que Es que antes de Ayer estaba Bueno ¿Cómo es que Bueno Ah bueno Antes de pedir Puedes dar un saludo De También de Lince De drama Como Lince De drama Bueno Dejaré un comentario Bueno Escribe Escribe Mientras que Juan Se va a escribir Por el chat Ok 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 Bueno, aquí dice Puedes dar un saludo para mí con la voz de Uvita Dulce de Rosita Fresita Y Lindsay de Drama Total Por favor Hola Juan Espero que estés bien No sé por qué me llamo Uvita Dulce ¿Tú sabes por qué? Ya me dijeron Pero no sé realmente por qué me llamo Uvita Dulce En la serie me pusieron Uvita Dulce Pero Bueno, ya nos dieron Anita nos dio la explicación de por qué me llamo Uvita Dulce Pero no sé si mi papá me puso así Así que bueno Te mando un fuerte abrazo Y te queremos Cuídate mucho Juan Y Lindsay Hola Juan Espero que estés bien Y te mando un fuerte abrazo Y un enorme beso Aunque no debería Porque ya sabes Tyler se pone muy celoso Así que bueno Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos Cuídate mucho Gracias Juan Sebastián Por la pregunta Y bueno Vamos con la última Que vamos con Isabela Te oímos Isa Hola 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 Isabela ¿Cómo estás? Un placer ¿Cómo estás? Mira Este Soy De Panamá ¿De Panamá? Sí Un placer Un placer Isabela Bueno Te explico Soy una Gran fanática De Sonic Boom Edito Muchos episodios De la primera Y la segunda temporada Ok Sí Ah que bueno Me alegra mucho Sí Ahora te voy a dar Alguna Pregunta Ajá La primera Pregunta es ¿Cuál es tu episodio Favorito De Sonic Boom? Mi episodio Favorito De Sonic Boom Me gusta Bueno Donde ella Es reportera Creo que es reportera Donde Sticks Es reportera Y va con el alcalde Y hay un problema Con el agua Ah ok Pero no recuerdo Cómo se llama Ese episodio Pero es ese Bueno Y La segunda ¿Cuál es tu Escena favorita De Sonic Boom? O sea Escena La escena Favorita No tengo ninguna En particular Pero me gusta Mucho Ah Me gustó Mucho Un capítulo También Donde ella Tiene un perrito Un perrito Que es como Como Un robot Algo así Sí Ya Yo me acuerdo De este episodio Ajá Sí Es muy divertido Sí Es muy divertido Este episodio Y bueno Ahora Te voy a enseñar Este dibujo Que te hice Para ti A ver Ah Gracias Está muy bonito Sí Gracias Y bueno Antes De pedirme Como Soy una Gran fanática De Sonic Boom ¿Me puede Mandarme Un saludo Por la voz De ti? Hola Isabela Espero que estés Muy bien Ah Yo veo que estás Muy bien Y sentadota Como que eres Una jefa Una ejecutiva Me alegra mucho Eso Sigue así Y así eres De niña ¿Qué será Cuando seas Grande Presidenta? ¿Nos vas A gobernar? Dime Dime Isabela ¿A quiénes Vas a A gobernar? Lo estás Pensando Mucho ¿Verdad? Pero Yo creo Que tienes Futuro Te mando Un fuerte Abrazo Y un Gran beso Pero Eso sí Ya sabes A cambio De mucha Basura Nos vemos Isabela Cuídate Mucho Un placer Gracias Isabela Por la pregunta Ay bueno Tenemos El último Que es La persona Que vamos Con Gus Maldonado Gus Te oímos Hola Hola Es que Es la primera Vez que Entrevisto A alguien Un actor Un actor Otriz De doblaje Este Igual Un placer De conocerte Ari No puedo creer No puedo creer Que No puedo creer Que Has hecho Varios Personajes Como Por ejemplo El bebé Jaguar De God Que siempre Siempre Veías hacer Este Desde Cuando eras Pequeño Y Acá Nick Junior Está pasando En la actualidad Ahora está pasando Repeticiones En la mañana Ah ok Y también Este Este Y también Has hecho Otros personajes Como Dougie De los disfraces De Dougie Que también Veí esa serie Pero Yo creo Que Duro Y también Así También Has hecho Así También Hiciste Así También He hecho Más Este Sticks En Sonic Boom Que Yo soy Un gran Fanático De Sonic Y digo Un fan De Sonic Incluso Así También Hiciste La señora Duende Pequeño Reino Y Benny Holly Yo también Veí esa serie Y También Este También Hiciste Bonnie En Animales En Calzones Manuel En George De La Selva Bruno En Chuggington Ah sí Sweetie Belle Del My Pony Pony También Soy fan De My Pony Yo Este Yo Yo veo Este La magia De la amistad Pero el cambio Es el El cambio El cambio También Este Siempre Este Este Yo Veo La Vi la película De My Pony Pero Hay un problema Que Hay algo Que noté Es que Cuando se anunció Este La 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 Pony Yo Es el cambio El doblaje Yo Yo esperaba El doblaje Original Pero Igual Este Mexicano ¿No? Sí Me Me Sí Yo obsesionaba Con el doblaje Mexicano Yo me Me gustaba El doblaje Siempre Me gusta El Black Crecí Así No puedo Creer Tú 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 Algunos de tus Personales Marcaron Mi Niñez Yo Este Mi Infancia Una Pregunta Igual Este Bueno Olvidé También Si También Era La Primera Voz De Steven Universe Ah Sí Olvidé También Lindsay Soy De Drama Total Estoy Buscando En tu En tu Información En 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 Fandom De Doblaje En Doblaje Fandom Así Uy Tienes Bastantes Personajes No puedo Creer Ay A ver Algo Que Una Pregunta Este Cuál Al Qué vida Cuál Este Te 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 Gusto Hablar Hasta Al Bebe Jaguar De Go 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 Te Gusto Mucho Te Gusto Mucho Sí Me Gusto Bueno Fue El Primer Personaje Que Grabé Y bueno Le tengo Cierto Cariño Claro No Serio No Sabía No Sabía Claro Claro No Es mi Favorito Pero Pero Sí Sí Le tengo Cariño Porque Fue El primer Que Grabé Ah Sí Tengo Muchas Preguntas Tengo Bastantes A ver Sí 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 También Eras Este Pororo El Pequín Pingüino Aunque No lo tanto Eso Bueno Eso creo Que Se Dobló Se Llegó A doblar En México Y no Sé Pero Llegó En una Oportunidad Venezuela Ah Sí 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 Estoy buscando Aquí en tu Personal También Hiciste En En Rosita Fresita O Frutita También Hiciste Huvita Dulce Huvita Dulce Sí Huvita Dulce Sí 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 Y Dios Es que Estoy Y Bien Estoy Pesivo Entonces ¿Alguna duda? O Cari ¿Me escuchas? Sí Sí Te escucho Así También Busqué En la Gatita Poppy Que también Hiciste A Mou Esa Series Veía A veces Pero No Tanto Es Es Como Un gato Y Un gato ¿Sabes? Uy Tengo Recorrer El mundo Biciclado Ay Es que Estoy Aquí Tengo Tengo Soy Soy Ecuador Por si acaso Yo Soy De Guayaquil Ecuador Hay Cielos Que Estén Una Este Sí Tiene Y Y Bien ¿Para qué Estás Haciendo Bueno Si quieres Me puedes Mandarme Unos Saludos De Un Album ¿De qué Personas? ¿De cuáles? Este ¿Sabes? Tengo Este Yo Haciendo Cuatro Saludos Una De De Del Bebé Jaguar De Go Go Doggy De La Lo Disfrace De Doggy Sticks De Sonic Boom Y Sweet Bell De Mario Pony Pony Life Uy Voy a Ver Algunos Volver Si No Sabes Algunos Si No Si No Sabes Algunos Este Este No Importa Igual Este Continuo Es que Esta Es la Primera Vez Que Esta Intervisto Porque Este Que Esta La Primera Vez Que Intervisto Pero ¿Cuál Es Es el Personaje Que Más Quieres O sea Que Te Gusta Realmente ¿Qué Dijiste Repetir Dijiste Que Más Quieres ¿Qué Personaje Cuál Es el Personaje Que Realmente Quieres O sea Por favor Así Así Te Digo Este El El Más Quiero Es Al Bebé Jaguar De Yo Veía Nick Este 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 Yo iba a hacer Cuatro Saludos Este Si El Problema Es que Si no sabes Como ya pasó Los años Este Si Este No sabes Este Record Este No sabes Nada más Me recuerdo Algunos Nada más Me recuerdo Algunos Y ahorita Como Como estoy Por el teléfono Este Ya la batería Se me Sabota Por eso Te decía Bueno Este Más Saludos Este Y Este Sticks De Son y Boom Este Y Sweet y Bell De Más Y Pono y Pollo Te voy a hacer Una de Sticks La de La del La última Que me estás pidiendo Te la debo Porque no me acuerdo Realmente Como O si no Este Si no sabes Este Si Si Y si olvidaste Puedes hacer Dos Ok Bueno Te voy a hacer Me veja Soy tímido La de Eso no recuerdo Las que recuerdo Si Es que Este La primera Si Estoy Este Soy un poco Tímido Para Para Unas Preguntas Bueno Hola Gus Este ¿Por qué andas Preguntando Por esos Personajes? Nada que ver Pregunta siempre Por mí Por Sticks Te mando Un fuerte Abrazo Y un gran Un gran Bueno No sé Un gran Saludo Abrazo Y abrazo Porque soy Sticks Y a mí Se me olvidan Las cosas A veces A veces Soy muy Olvidadiza Porque me hace Falta comer Basura Y ya sabes Cuando tengas Basura Recolétela Y Guadra Te mando Un abrazo De nuevo Aprovecha Mis abrazos Y Hasta pronto Ahora Te paso Con Bebé Jaguar Hola Gus Espero Que estés Muy bien Y Si no lo estás Tienes que Estarlo Te mando Un fuerte Abrazo Y Llama Diego Por favor Y si no Viene Diego Que venga Dora Porque Diego Está muy Quedado No me ha Buscado Así que Búscalo Gracias Gus Te mando Un fuerte Abrazo Nos vemos Pronto Muchísimas Gracias Gus Por la Pregunta Y Karina Parra Muchísimas Gracias Por aceptarnos El día De hoy Fue un gusto De conocerte La última Pregunta Es ¿Vendes Tus saludos Personalizados? Sí Hay una página Que se llama Voz de la Fama Y Este Me pueden Contactar También Por Por Instagram Por un mensaje De Instagram Y pueden pedir Por allí Los saludos Así es Personalizados Muy bien Recuerda Chicos Los saludos Personalizados De Karina Parra Van a estar Disponibles En la página De Voz de la Fama Que va a contactar Por Instagram O a través De los Paz Y bueno ¿Algún saludo O un frase Con la voz Sticks De Sony Boom? ¿Para quién? Para mí Por favor ¿Para ti? Sí Por favor ¿Tu nombre ¿Cuál es? Completo Diego Nicolás Sepúlvera Diego Nicolás Sepúlvera Hola viejo ¿Cómo estás? Yo soy la persona Bueno No soy persona Soy la tejona Más Más popular Acá Soy Sticks La tejona Y te mando Un fuerte abrazo Espero que la pases Muy bien Y ya sabes Arriba ese ánimo Tú puedes lograr Todo lo que te propongas Bueno Leandro Me pediría Que le puedes mandar Un saludo Al vecino Luis Leiva Con la voz Sticks De Sony Boom También Hola Luis Espero que estés bien Y si no lo estás Bueno Vamos a ver Si te compones Tienes que componerte Pronto Así que bueno Te mando Un fuerte abrazo Y ya sabes Ataca Todo lo que puedas Y más Si son alienígenas Bueno Ahora Dinos tus redes sociales Karina El Instagram Pueden localizarme Como Karina Parra Punto Art En Twitter Y Facebook También En Twitter Como Arroba Karitsen Si no me equivoco Es que casi no uso Twitter Pero por allí Pueden localizarme Y por Facebook Karina Parra Solo que Este No sé si salga Pero Estoy como Karina Parra Ok Bueno Y así concluimos La finalización De este programa A la que podemos Llamar las entrevistas Del doblaje Y Karina Parra Si estás en la segunda Parte Me lo dices Por Instagram Ok Muchas gracias Un placer Diego Muy bien Y bueno Chicos Que tengan Una bonita noche Nos vemos Nos vemos Chicos Se respira por hoy Adiós Nos vemos Nos vemos Nos vemos Chicos